Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más a Rise of Industry. Y sí, digo una vez más porque hace aproximadamente 8 meses nos acercábamos a este título de estrategia para comprobar en qué consistía. Pues bien, después de todo este tiempo vamos a ver cómo ha ido evolucionando. Que ya os digo que mi apreciación personal es que ha evolucionado muy bien, tanto en términos de atractivo visual como también a nivel de jugabilidad. Hay que tener en cuenta, eso sí, que sigue estando en fase de desarrollo. Por lo tanto, las imágenes que vemos ahora mismo en pantalla, pues no son las definitivas. Son propias de un producto que está todavía evolucionando poquito a poco. Pero ya os digo que creo que a buen ritmo y de forma muy muy acertada. A nivel visual, más rico, más agradable de ver. Y lo que le queda por delante todavía para desarrollarse. Pero a nivel de jugabilidad, también ha sufrido unas cuantas mejoras que se agradecen. Y alguna de esas mejoras se ven a simple vista. Podemos comprobar que hay una serie de líneas fragmentando el mapa de juego a modo de fronteras. Y es que se han incluido las denominadas regiones. Unas áreas territoriales gobernadas por determinadas ciudades a las que tenemos que pedirles permiso para poder empezar a construir nuestra industria. Y es que recordemos que Rise of Industry nos pone en la tarea de levantar una industria desde los cimientos. Desde industrias sencillas a nivel agrícola hasta complejas cadenas productivas para poder abastecer de productos a estas ciudades. Ciudades que, por cierto, conviene cuidar. No solo para que crezcan, sino también para que nos tengan cierta estima. Porque la reputación que tengamos con ellas va a ser realmente importante. No podemos meterle la industria directamente en la puerta de casa al alcalde ni a ningún vecino, por supuesto. Porque la verdad es que se molestarían. Así que hay que guardar ciertos aspectos para poder desarrollar nuestra actividad industrial sin causarles molestias a los ciudadanos. Y, por supuesto, proporcionarles los productos que vayan demandando. Algo importante relacionado con los productos es que tenemos varias opciones a la hora de configurar, por ejemplo, la partida y diferentes modos de juego. Si escogemos este en el que estamos ahora, podemos sencillamente activar o desactivar la posibilidad de tener desbloqueados todos los edificios industriales. Según nos interese. Yo, por ejemplo, voy a hacer uso del denominado árbol tecnológico, que es una de las novedades que incluye Rise of Industry en las últimas versiones. Y que nos va a obligar a escoger una especialización. Bien en recogida de recursos de materias primas, bien en tema agrario, bien en tema de industria pesada o de logística. Si vemos el árbol de tecnología, podemos comprobar estas ramas con más detalle. En la opción de obtención de recursos de materias primas, pues tenemos por aquí, por ejemplo, algo imprescindible, que es la recogida de aguas. Obtener agua para nuestros cultivos y que crezcan lozanos bien hermosos y con unos productos de primera calidad para nuestros clientes en las ciudades. También, pues oye, coger algo de arena nos puede venir bien o bien un aserradero. En fin, bueno, pues puede ser una opción a valorar si queremos empezar por este sector. Pero también podemos enfocarnos directamente en la agricultura. Bien a través de granjas que proporcionen verduras frescas a nuestros clientes. O bien, por qué no, construir unas plantaciones de árboles frutales y proporcionales a las ciudades ricas frutas. O bien, podemos optar también por una industria más pesada, como puede ser una carpintería, una fábrica de comida ya procesada. O bien, por aquí, pues lo que sería una planta de celulosa, una papelera, una papelería, una industria de la papelería. O bien, por qué no, una fábrica textil. Pero claro, fijaos que os estoy hablando simplemente del nivel 1. En el nivel 2, en cada una de las secciones, pues hay más edificios y en el nivel 3 hay otros tantos. Es decir, hay muchos, muchos edificios disponibles para disfrutar, para complicarnos también la existencia empresarial local. Es algo impresionante. ¿Cómo se desbloquean estos edificios? Que eso no lo he dicho, pues a través de unos puntos de investigación y desarrollo que podemos ir acumulando según trabajemos en el sector que hayamos escogido. Si nos vamos, por ejemplo, como voy a hacer yo a continuación por el sector agrícola, pues según vayamos cogiendo experiencia en este sector, produciendo mercancías, construyendo más edificios en este sector, pues vamos a obtener de forma más rápida más puntos para poder seguir desbloqueando otro tipo de edificios. Y es algo que tengo que hacer si es que queremos empezar la partida, que si no, pues no hay manera. Así que vamos por aquí. Una granja. De momento en el nivel 1 es lo que nos dicen por aquí. Una granja de, por ejemplo, verduras y árboles frutales. Este otro edificio, de momento no está disponible, sería una planta de compost, que podría estar bien. Muy interesante. Me resulta realmente interesante el tema del compost. Muy bueno. No lo había visto yo realmente en ningún otro juego y me llama mucho la atención esta idea. Vamos a decirle que estamos listos para ponernos a la tarea. Ahí estamos. Y queremos enfocarnos pues al sector agrícola. Puede ser buena idea empezar a construir este tipo de industria. La seleccionamos, la desbloqueamos. Tenemos de momento tres puntitos para gastar. Irrigación nos permitiría obtener hasta cinco campos de cultivo. Eso está bien. De momento podríamos construir tres y ser más que suficiente. Así que vamos a dejarlo en tres. Y por aquí, sí, verduras, algo de lúpulo. Podríamos también plantar. Me apetece también sacar unos cuantos árboles frutales que nos van, concretamente sí, manzanos. Estupendo. Pues ahí lo tenemos desbloqueado. Y luego, fijaos que se han desbloqueado también unas cuantas mejoras debido a que hemos invertido tres puntos de investigación en este nivel. Genial. Pero claro, necesitamos algo importante también que es recoger agua. Y para eso vamos a seleccionar esta extractora, esta planta extractora de aguas. Desbloqueamos. No tenemos aquí más puntos disponibles en esta sección. Aquí a nivel de industria sí tenemos, por ejemplo, esto. De momento no me voy a centrar en industria más pesada. Pero sí necesito algo que me gusta mucho, que es el tema de los depósitos de camiones para mover mercancías de forma más centralizada. Lo cual me llama mucho la atención. Tengo un puntito y desbloqueamos este depósito. Bueno, pues ya tenemos algo para empezar en estos primeros minutos de partida. Aparece aquí un 1 porque nos queda todavía ese puntito que podemos invertir en industria. Y la ciudad de Hook, por ejemplo, necesita verduras, necesita también manzanas. Qué bien, pues me parece un buen sitio para empezar. Y como os he dicho, necesitamos previamente pedirle permiso al alcalde para empezar nuestra actividad. Nos vamos aquí a la sección de región. Y aparte de ver los recursos que están disponibles en esta región, tenemos también lo que serían petróleo. Tenemos por aquí pescado y madera. Vamos a comprar el permiso que nos costaría la leche. 230.000 dólares. Menos mal que de momento nos salen por las orejas, pero es un sablazo el que nos pegan. Y quería ver por aquí. Exactamente disponemos de un mercado de granjeros. Que es lo que está demandando precisamente esto. Sí, muy bien. Buen precio por aquí. Mejor precio para las manzanas, desde luego. Y por aquí tendríamos... ¿Tú qué vendes? ¿Tú no estás vendiendo ahora mismo nada? Bueno, a lo mejor empezar a vender después. Tenemos aquí una tienda de diferentes artículos. Ya más procesados, como podéis ver por aquí. Que necesitarían de este tipo de mercancías. Eso hay que tenerlo en cuenta si queremos empezar también a fabricarlas y saber dónde mandarlas. Y en principio, pues lo tenemos todo. Todo el tema administrativo arreglado. Ahora lo que necesitamos es empezar a levantar los cimientos de nuestra industria. Para eso lo que voy a coger es esto de aquí. La planta extractora de aguas. Que la necesitamos, pues casi como el comer. Vamos por aquí. Me está diciendo, oye, ya tienes construida la planta extractora de aguas. Pero nos falta, pues precisamente, unas bombas para extraer el líquido. Podría ser por aquí este. Vaya, aquí uno. No me cabe aquí otro. Tendría que tirar para acá. En principio, hombre, no es mucho problema. No es gran distancia. Pero me hubiese hecho especial ilusión tenerla cerca. Un poquito más cerca. De todas formas, nada que no se arregle con una maravillosa carretera polvorienta. Que es lo que hay disponible. Es que hay que desbloquearlas también. No empezamos con carreteras asfaltadas, ni mucho menos. Así que habrá que conformarse con estas carreteras sin pavimentar. Totalmente sucias. Que van a poner nuestros camiones, pues, perdidos. Activamos velocidad de partida porque es que si no esto, pues no va a empezar a funcionar. Y aquí tenemos a la planta extractora de agua que está empezando a realizar su trabajo. Tenemos tres bombas extrayendo agua y son las tres barras que vemos por aquí empezar a subir. Así que estupendo. Pero claro, estamos sacando agua. Pero habrá que utilizarla para algo. Así que qué mejor manera de utilizarla que regar nuestros campos. Nos vamos a venir por aquí a construir. Pues, vamos a empezar con unas verduras. Esta granja. Podríamos construirla. Mirad lo que salía aquí. Demasiado cerca de la ciudad. Influencia menos cinco puntos. Y se reduciría la influencia, nuestra reputación con esta ciudad en dos con cinco puntos semanalmente. Lo que os decía antes. Las industrias, cuanto más lejos, mejor. Aunque sean de estas. Aunque sean un poquito limpias. Pues mejor. Imaginad que le metemos ahí una térmica de carbón. Sería demoledor para la ciudad de Hube. Sería tremendo. Y bueno, nosotros a lo nuestro, de momento, que es a construirla aquí. Que podría ser una buena ubicación. Y nos está diciendo, oye, que tenemos un problemilla. Tenemos la granja, pero no tenemos los campos de cultivo. Lo que voy a hacer, en primer lugar, es decirle que me cultiven verduras. Eso es. Y a continuación, lo que voy a hacer es construir los campos de cultivo. Si no, pues vamos a hacer más bien poco. Tú por aquí. Tú por aquí. Así. Aquí no cabe este. Me cachis en la mar. Habrá que construirlo en esta otra zona. Así. Tres campos. Recordad que podemos construir hasta cinco. Pero claro, no hemos desbloqueado esa opción en el árbol tecnológico. Así que nos vamos a conformar con tres. Que ya os digo que creo que va a ser más que suficiente para abastecer esta ciudad. Y por supuesto, yo creo que alguna más. Alguna más. Estamos aquí ya con esto construido. Está perfecto. Pero esto no va a crecer si no le echamos agua. Destino para el agua que estamos sacando de la zona del río. Pues vas a ir directamente a esta granja. Por aquí. Con tres camiones. Yo creo que incluso con dos habría más que suficiente. Porque están puerta con puerta. Son vecinos. Y nos acaban de plantar por aquí un aserradero. Esta ciudad acaba de dar autorización para que empiecen a extraer por aquí madera. Vamos, no es competencia. Pero ya es una industria un poquito más pesada que la nuestra. En cualquier caso, no hay problemas. Podemos convivir con ella. Aumentamos velocidad de partida. Vamos a ver qué tal está funcionando esto. Perfecto. Tiene tres, cuatro, cinco unidades de agua ya disponibles en los almacenes. Más que suficiente para que trabajen tres campos de cultivo sin ningún problema. Y lo que necesitamos, por supuesto, es empezar a llevar estas mercancías a la ciudad porque en breve vamos a tener ya almacenadas unas cuantas verduras y no hay que dejar que se pudran en los almacenes y nos interesa empezar a venderlas aquí cuanto antes. Voy a dejar detendida ya una carretera por lo que pueda pasar. La leche lo que la han metido aquí encima. No me fastidies. Me echaban a mí la bronca por construir una industria lejos, vamos, cerca, quería decir. Y aquí se la meten en la puerta de casa. Por cierto, tenemos una influencia en las 25 puntitos y esta ciudad de momento está estancada. Hay que empezar a traerle mercancías. Las voy a establecer por aquí una carretera hasta aquí, por ejemplo. Bueno, me gusta hacerla un poco recta, que no sea tan sinuosa como me había salido antes. Ay, mucho mejor así. Y vamos a empezar a transportar las mercancías. Podríamos utilizar camiones que salgan directamente desde la granja que tenemos aquí construida hacia el mercado de granjeros. Pero no me interesa convertir esto prácticamente en la M30 madrileña en hora punta porque imaginaos ahora solo tenemos una granja. No hay problema, pero en el momento en el que metamos a lo mejor otra granja de manzanas o dos de estas, pues sería impresionante la cantidad de tráfico que generaríamos. Por lo tanto, algo que es muy interesante y que me gusta mucho utilizar es el tema que está aquí en logística, que son estos depósitos de camiones. Vamos a construirlo en cualquier rinconcito. Este rinconcito podría estar muy bien al lado de la granja. Si construimos aquí después otra, pues están relativamente cerca y puede abastecer muy bien a la ciudad desde aquí. Perfecto. Tenemos ahí un depósito de camiones. Vamos a meterle aquí en la ciudad otro. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es centralizar la producción de todas las mercancías aquí. Vamos a trasladarlas todas directamente aquí. Le voy a decir a la granja de verduras, que ya tendrá algo, sí, bueno, aparece por aquí el numerito. Tenemos nueve unidades de verduras, se puede ver también por aquí. Lo que le voy a decir es que me lleve todas las mercancías que tiene almacenadas en esa granja, que me las lleve directamente al depósito de camiones número uno. Bueno, vas a utilizar tres camiones, demasiados, que sean dos y yo creo que nos damos con un canto en los dientes. Más que suficientes para llevarlas ahí, que la tienes al lado. No se necesita tampoco mucho esfuerzo. Y necesitamos asignarle pues una ruta. ¿Por qué? Porque aquí ya se empiezan a almacenar todas las verduras y necesitamos transportarlas aquí a la ciudad de Hugh. Fijaos la industria, como empieza a echar aquí humo. Están sacando de aquí la madera, de estos bosques, y la están trayendo aquí a esta industria de la papelería. Bueno, pues en principio, a ver dónde estás, que no te veo. Sí, ahí. Necesito asignar una ruta de transporte que sea a través de camión. Vais a venir desde el depósito de camiones número uno con artículos sin procesar, son verduras. Uno, dos, tres y cuatro. Pero claro, ahora hay que decirle, oye, llévalos directamente al depósito número dos y para allá se van. Pero hay que decirle que se ponga en marcha. Y en el momento en el que esto esté a tope, la disposición de productos sea total, pues se empezarán a trasladar directamente. Para que de momento no tenemos ninguno aquí en el almacén, pero ya llegará el momento en el que tengamos almacenadas unas cuantas unidades de verduras. Como podéis ver, ya por aquí tenemos doce unidades, por lo cual está muy bien, pero aquí no acaba la cosa. Eso es cierto. Ya podemos tener unas almacenadas que lo que nos interesa es que las consuman en la ciudad de Hugh. Y por cierto, a ver qué precio tienen. Dos mil ciento cincuenta y tres por unidad, lo cual no está nada mal. Requieren dos unidades de verduras por semana. No tienen ninguna almacenada. Y aquí lo ideal es mantener la oferta del producto un pelín por debajo de la demanda para que los precios no caigan mucho. Si le vamos a saturar de mercancías al mercado, pues los precios pueden llegar a caer. Ya sabéis que la virtud está en el término medio, pero a veces es complicado conseguirlo. Lo que sí vamos a decirle ya por aquí es que transporte las verduritas directamente a uno de estos establecimientos. Concretamente a este que vemos aquí, el mercado de granjeros. Y si le decimos por aquí comercial, bien, vamos por aquí. Algo que no os he dicho es que, aunque veis el juego que está en inglés, lo van a acabar traduciendo. La fecha exacta, no me voy a pillar los dedos y creo que va a ser en verano, porque hace poco lo he estado leyendo. Lo he estado leyendo en los foros de Steam y creo haber leído que era por el mes de julio o agosto. No me pillo los dedos, así que podéis calcular que allá por el verano se dedicarán a traducirlo al español y también a otros tantos idiomas. Lo cual se agradece bastante, la verdad. Y aquí tenemos ya nuestros camiones llevando los suministros de verduras directamente hacia el mercado. Y es de esperar que nos proporcionen estos números verdes, que son muy, muy deseados. Más que nada porque, fijaos, tenemos aquí un pequeño déficit que hay que solucionar. ¿Y cómo se soluciona? Vendiendo mercancías. Tenemos funcionando dos camiones, no sé si es mucho, si es poco, son 15 unidades las que tenemos aquí almacenadas. Por aquí hay dos de demanda, cinco almacenadas, los precios, ojo, mirad, ahora sí, ahora pone aquí full supply. Está ya totalmente abastecido. Ahora sí, por ejemplo, las naranjas, podéis comprobar que tiene una demanda plena. Y aquí pues esto está muy, muy nutrido esto. Vamos a reducir la cantidad de mercancías que le proveemos con un camión suficiente. Que es que si no los vamos a inflar a verduras y los precios van a caer, yo creo que de forma bestial. Vale, esto ya empieza a equilibrarse, aunque va a ser normal tener unos números rojos durante bastante tiempo. Y bueno, pues ya tenemos funcionando aquí esta industria y lo siguiente sería transportar manzanas, que también las están demandando, tienen un precio además más elevado. Así que podría ser lo siguiente a construir en nuestra incipiente industria. Nosotros vamos a ir dejándolo ya por el momento. Como siempre, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!